¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces voy a ver si por aquí veo algún animal que al parecer están medio asustados Ahorita acaba de ver un tigre pero por el otro lado Entonces bueno, vamos a empezar con esto El creador del mod ha agregado bastantes mobs O bueno, no bastantes pero si ha agregado algunos en esta actualización del mod Tenemos a la mariposa Como pueden ver está muy pero muy bien hecha Parece super HD Vamos a aparecer unas cuantas Como pueden ver son de diferentes colores Se pueden parar Y bueno, la verdad está muy bien la animación de la mariposa Como pueden ver me gustó bastante Pues ese mobs Y bueno, el que sigue vendría siendo el snail Que es un caracol Como pueden ver se esconde en su caparazón Vamos a ver Si me acerco creo Y ahí está escondido Según el que nadie lo ve No, nadie te puede ver No te preocupes Que malo Como pueden ver suelta slimeballs Y bueno, yo no les voy a explicar que suelta cada animal Porque la verdad cada animal suelta cosas distintas Entonces bueno, sería eterno la review del mod Entonces nada más les voy a enseñar los animales Para que vean lo bueno que es este mod Ya les dejo a los demás a ustedes De lo de los craftos y todo eso Se los dejo a ustedes Para que lo investiguen Yo nada más les voy a enseñar todos los mobs Ahí tenemos un cricket Solo que cricket No me acuerdo que era Parece un chapulín Volador La verdad no No veo que pueda ser Pero bueno, es un bicho Entonces bueno Un firefly Como pueden ver estos son tipo Nada más insectos Los de los huevos verdes Dragonfly Esta es una libélula Aquí tenemos Fly Que es una mosca LOL Estas moscas están bien grandes Ya si vieron una mosca de estas en la vida real Hombre Me saldría corriendo Miren el moscón que tenemos ahí Bueno, tenemos una abeja también La abeja la verdad está también muy padre Muy bien diseñada Como pueden ver Aquí tenemos ya todo un zoológico Puros insectos volando por todos lados Aquí tenemos un ostrich Que bueno, ya no salimos de los insectos Como pueden ver Y pues es el avestruz Como pueden ver Tienen sonidos distintos los mobs Y bueno, el avestruz se está metiendo La cabeza dentro de los árboles Al parecer les gusta hacer eso Si le pegas Pues te va a tratar de atacar Ahorita estoy en creativo No va a hacer nada Vamos a matar al avestruz Y nos va a soltar algo extraño Que bueno, ahorita no les voy a enseñar Como ya les dije Como pueden ver está buggeando esa avestruz Y bueno, ahí como pueden ver Tenemos pues la carne del avestruz Y continuamos con los mobs Ahora sigue pues el goat Que vendría siendo una cabra Como pueden ver es una mini cabra Que parece vaca la verdad Por sus manchas Y pues le pegamos y va a correr Ahí están escuchando un sonido muy extraño Que es un delfín Un pescado Bueno, como pueden ver Los mobs van a empezar a spawnear en su mundo Una vez que hayan instalado el mod Tenemos un tiburón temible Y bueno, vamos a continuar Si no, nunca vamos a acabar De tantos que son Tenemos jellyfish Que es una medusa Vamos a ver si salen bien Porque al parecer Ah, es que pones un huevo Oh no, no es un huevo Es la medusa en sí A ver Bueno, la medusa Como que no quiere enseñarse Como que se quiere meter debajo de la arena Como pueden ver Bueno, vamos a continuar Tenemos ahora un rey Que es una mantaraya Uy Y te puede subir a la mantarraya Al parecer Uy, 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 uy No sé qué estoy haciendo Ahí está la mantarraya Bueno, al parecer Al momento de spawnearlos Como que se buguea Deja el empujo así Ahí está Ya no está bugueada Ahí tenemos la mantarraya Luego sigue un cocodrilo Este, la verdad Está muy temible Si uno de estos lo ves Estos aparecen en pantano Si uno de estos lo ves Sí te puede matar muy fácilmente Como pueden ver Ahí te pesca No te puedes mover Ahorita no me puedo mover Prácticamente No, no, no No puedo hacer nada ahorita O sea, te muerde Y no te deja escaparte La verdad Miren la animación que tiene Es muy buena Me escapé de él Es muy, pero muy buena La animación que tiene el cocodrilo Ahí lo dejamos Y nos alejamos Porque Es capaz que hasta Nos maten creativo Sigue el escorpión Este escorpión es un Una pasada Es un escorpión gigante Como pueden ver Estos te salen En la noche De vez en cuando Y bueno Obviamente te van a asustar Tiene un sonido Muy extraño Por lo cual Te asustas más Hellrat Que bueno Es una rata Enorme Bueno Esa rata Yo si viera una de esas No, no se quedaría La verdad Una rata normal Tenemos aquí Y luego sigue Pues un gato El gato Lo puedes poner Hasta Lo puedes adoptar Obviamente Puedes ponerle Arenero Para que haga Sus necesidades Y bueno Hay muchas cosas Que hacer con este mod Yo nada más Les voy a enseñar Los mobs Para que los vean Y a ustedes Les dejo lo demás Como ya les había dicho Y bueno Continuamos con el fishy Como pueden ver Pues es un pescado Nada más Vamos a meterlo Ahí viene el cocodrilo Ahí viene el cocodrilo Corre Vámonos 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 El cocodrilo No queremos que nos jale Bueno Luego sigue el delfín Miren ahí está Este es uno de los mejores Porque te puedes subir a él Lo malo es que luego te saca Miren Me voy a tratar de subir Y como que me saca Automáticamente me saca Tienes que Que domarlo Algo así No me acuerdo muy bien La verdad Pero bueno Eso los dejo a ustedes Como ya lo he repetido Lo que sigue es El shark Que es el tiburón Ahí viene el cocodrilo Cocodrilo otro Déjame hacer el review Ahí está el mini tiburoncín Tiburoncín Uaa Tiburoncín Uaa Tiburoncín Ahí viene el cocodrilo Ahí viene el cocodrilo Ya marte lo voy a matar Ya no lo tolero Jaja Bueno Eh Continuamos con el werewolf Que es el hombre lobo Eh El hombre lobo de día Va a ser una persona normal Que no te va a hacer nada Si hacemos esto de noche Automáticamente Se va a empezar a transformar Miren a ver Subirle el brillo El hombre lobo De noche Se hace pues Hombre lobo No Vamos a ver Si le da ganas De transformarse Ahí está Ahí está Se está transformando Se está transformando Oh my god Hombres lobo Estos hombres lobo Nada más los puedes matar Fácilmente Con la espada de oro La verdad es muy difícil Matarlos con una de diamante O cualquier cosa Tardas demasiado Matándolo con cualquier Otro tipo de espada Si no es de oro Así que no les recomiendo Que si ven a un hombre lobo Lo enfrenten Es muy peligroso Pero muy peligroso Entonces vamos a hacer Esto de día Nada más les quiero enseñar La animación Cuando se transforma Luego tenemos pues El fox Flangraith Eso lo vamos a ver Como pueden ver Pues el zorro Y el flangraith Este pues es un Moff que sale de noche Es como un tipo fantasma También salen en las cuevas Entonces Bueno Ahí lo tienen Ese también te asusta Demasiado Tenemos El graith Que ese Ese es normal Hay una fuego Y hay uno normal Como pueden ver Y Este Oh my god Ese da demasiado miedo Como pueden ver Tiene ojos rojos Y bueno No me quiero imaginar Si te sale en la noche A la mitad de la mina Bueno Vamos a continuar Bueno Aquí tenemos Lo que vendría siendo Pues los ogros Estos ogros Salen en las cuevas Como pueden ver Es el de fuego Y el normal Si los atacas Van a destrozar Todo a lo loco Miren Van a destrozar Automáticamente Todo por tal De llegar a ti Ahí está Destrozando Todo el camino Así que no es recomendable Enfrentarse Con uno de esos Y mover el camino Ahí está Pues aquí tenemos Otro Luego lo que sigue Pues es el azul Igualmente Luego tenemos Lo que vendría siendo Un boar Que creo que es un jabalí Y es un jabalí Tiene cara de jabalí Bueno Me voy a alejar De estos ogros Que hacen demasiado Pero demasiado ruido Ahí tenemos Un oso Como pueden ver El oso Puede salir De distintos colores Ese es Es un panda Y bueno Tiene muy buena animación También el oso Como lo pueden estar viendo Déjenle abajo Porque Dios mío Dios mío Miren Son unos panditas Bien tiernos Luego tenemos El pato Un tigre Bueno ¿Cuál tigre? Parece un leopardo ¿No? Tigre Leopardo Bueno Lo mismo Ahí se andan peleando Entre todos Y bueno Esta es la última Tanda de mobs Como ven Ahí tenemos Oh my god Se está quemando Un horse mob Ese la verdad Creo que es uno nuevo Como pueden ver Oh my god Oh my god Con ese caballo Es un pegaso Un pegaso negro Miren que creepy Miren esos Ya me voy de aquí Ya me asusté El ogro sigue haciendo De las suyas El ogro sigue destrozando todo El ogro va a acabar Con el mundo ¿Dónde está el ogro? ¿Ese es el que está destrozando? Sí Está destrozando todo Está destrozando todo Por tal de llegar a mí Voy a meterle a la casa Voy a meterle a la casa Aquí voy a estar seguro Ok Aquí tenemos un caballo Un turkey Que vendría siendo pues Un pavo real Ahora está muy bien hecho Un ratón Un pájaro Una tortuga Una serpiente Y un conejo El conejo Te lo puedes poner en la cabeza De esta manera Yay Conejín 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 Y bueno Este es el mod de Mocreatures Un mod muy Pero muy completo Ajá ¿Y dónde quedó mi casa? ¿Por qué tengo media casa? Lo que puede hacer un ogro No les recomiendo que se metan con ellos Bueno eso ha sido todo Espero que les haya gustado La review de este mod Y ahora vamos a ver Cómo se instala este mod Si lo quieren Y bueno amigos Básicamente lo primero Que tenemos que hacer Para instalar este mod De Mocreatures Es ingresar al foro Que les dejo en la descripción Una vez ingresando Simplemente le bajamos Como pueden ver Es Dr.Zarks Mocreatures El Dr.Zarks Pues es el creador del mod Y bueno pues aquí Dice la compatibilidad Con la versión Asegúrense si están viendo Este video en el futuro Que sea compatible Con su versión Si es compatible Con su versión Simplemente sigan los pasos Todas las instalaciones Son iguales Entonces no deben de tener problema Nada más descarguen El archivo adecuado Y bueno como pueden ver Pues aquí unos cuantos videos Le bajamos Y aquí va a estar La descarga de Mocreatures Y acá abajo van a estar Pues otros mods Que son necesarios Para que funcione El Mocreatures Entonces primero Vamos a descargar Mocreatures Le damos click aquí Y nos va a mandar A Adplay Aquí simplemente esperamos 5 segundos de publicidad Aquí a la derecha Como pueden ver Y le vamos a tener que dar En donde dice Saltar publicidad De esa manera Nos va a redireccionar A Mediafire Y le vamos a dar Download Como pueden ver El Mocreatures Ya está descargando Y ahora nos tenemos Que regresar al foro Y descargar Pues los otros 3 mods Que son necesarios Para que funcione Aquí como pueden ver Está Forge Le pueden dar Pues aquí en Adfly Para apoyar al creador Del mod O simplemente le dan Aquí en Direct Para que se descargue Automáticamente Yo le di Direct Y ya está descargando Pues el Minecraft Forge Ahora lo que tenemos Que hacer simplemente Es descargar también WeApi Le damos click Y automáticamente Se va a descargar Como pueden ver Ahí está Ahora también hacemos Lo mismo con el Custom Mob Spawner Nos va a mandar A Adfly Aquí esperamos 5 segundos De publicidad Como pueden ver Pues le vamos a dar Aquí a la derecha Igualmente Como en el caso anterior Nos va a mandar Medida Fire Download Descargamos esto Y ya se descargó El Custom Mob Spawner Ahora pues ya quedó Todo perfecto Ahora simplemente Tenemos que pasar Pues los mods Al escritorio Para poder instalar Todo mejor Y pues simplemente Pasamos el Mocreatures Luego el Forge Luego el WeApi Y luego el Custom Mob Spawner Yo les recomiendo Que ordenen todo Igual que como yo Lo voy a hacer Para que no falle Entonces pues bueno Primero vamos a instalar Minecraft Forge Y WeApi Entonces los ponemos Juntos aquí Y después vamos Creatures y Custom Mob Spawner Nos vamos a inicio Ponemos por ciento AppData por ciento Para usuarios de Windows XP Acá lo les da Presión ejecutar Y ahí le ponen Por ciento AppData por ciento Nos vamos a la carpeta Roaming A la carpeta .minecraft A la carpeta Bin .minecraft Clic derecho Abrir con Winrar Archiver Esta carpeta de Bin La minimizamos Porque la vamos a necesitar Después Y aquí en .minecraft.har Seleccionamos Pues la carpeta MetaInf Que está en mayúsculas La vamos a eliminar Y le damos que sí Asegúrense que esa carpeta No esté o si no Hace que su Minecraft Crashé Si desde un principio No está pues la carpeta MetaInf Pues la ignoran Pues ignoran el paso Ya no tienen que eliminarla Si ya no está Y ahora lo que vamos a hacer Pues es Abrir el Minecraft Forge Instalar todo Lo que viene adentro Entonces para instalar todo Simplemente tenemos que Seleccionar todos los archivos Que hayan adentro Le damos click a cualquier archivo Y le damos Control más A Y se va a seleccionar todo O simplemente pueden pues Darle click al primer archivo Irse hasta el último Y Shift Y ya le ponen Pues al último Y selecciona todo Y lo podemos pasar a Minecraft.har De preferencia En la parte de abajo Ya que arriba Se puede meter una carpeta La vamos a aceptar Y Listo Ya se instaló El Minecraft Forge Ya podemos cerrarlo Ahora abrimos el WeApi Vamos a hacer exactamente Lo mismo Seleccionar todo Pasarlo Darle a aceptar Y listo Ya está el WeApi Instalado Ahora tenemos que cerrar Pues El Minecraft Minecraft.har Y el WeApi Y Como ven Se acaba de crear Un nuevo MetaInf Este MetaInf Es del Minecraft Forge Como pueden ver ahí viene Entonces ese MetaInf No lo tienen que eliminar Así que ignórenlo Y ahora nos vamos a la carpeta Que minimizamos De Bin Damos un espacio para atrás Y aquí donde está Bin Resources Y todo eso Le vamos a dar clic derecho Nuevo Carpeta Mods Una nueva carpeta Llamada Mods M-O-D-S Abrimos esa carpeta Y pues básicamente En esa carpeta Vamos a A tener que meter Lo que vendría siendo Pues el Mod Creatures Y el Custom Mod Spawner Pero van a meter Los archivos .zip De esta manera Seleccionamos así Justamente Como está descargado Puck Y así De esa manera Nada más tenía Tiene que quedar así .minecraft Mods Y aquí van a estar Pues los dos archivos Y ya de esa manera Ya estará instalado El Mod de Mod Creatures Todo tiene que salir A la perfección No les tiene que crashear Como pueden ver Esto que está cargando Es del Forge Entonces esperen A que cargue todo perfecto Y no les tiene que dar Ningún error Como pueden ver A mí ya se me cargaron Los mods Ahí dice que están activos Entonces pues vamos a crear Un mundo rápido Un super plano Para que vean Que aparecen Pues los mods De Mod Creatures Y que todo está perfecto Entonces esperamos Estamos en un mundo Super plano Vamos a ver Y como pueden ver Ya tenemos todos los objetos Del Mod Creatures Ya podemos exponear Todo lo que nos dé la gana Ahora sí Podemos ponernos a jugar Super felices Yay Ay What 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 Y bueno Todo fue instalado Correctamente Como pueden ver El cocodrilo Se quiere comer Al pobre avestruz O como se llame Y Bueno Me gusta Me tiene la cabeza Debajo de la tierra Lol Y bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Este mod La verdad es muy bueno Es uno de mis favoritos Es uno de los mejores hechos Ya que tiene muchísimos animales Y bueno Asegúrense de dejar un like En favorito Si les gustó mucho el mod Y bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la siguiente Y adiós ¡Gracias!